Si tu familia está creciendo y necesitas más espacio, antes de vender tu casa, lo que necesitas primero es planear para la compra de una casa más grande. Haz una cita con uno de nuestros agentes de préstamo para estar seguro de saber para cuánto dinero calificas, de cuántos serán tus pagos mensuales y también para ser precalificado. Con esto podrás encontrar por seguro y de una manera más fácil la casa adecuada para el tamaño de tu familia y tu presupuesto. Ya lo sabes, si estás listo para un hogar más grande, contacta a uno de nuestros agentes de préstamos hoy mismo. Security National Mortgage, transformando casas en hogares.